Recibamos ahora a Froilán Escalera, el Cañanga Mayor. Yo sé que me reconocen porque ya he estado con los Cañangas Ñangas. En Tengo Talento, Mucho Talento. Pero esta vez traigo un nuevo ritmo que se llama Picudo Style. En la eliminatoria, no sé qué pasó con Don Cheto. Lo único que sé es que le puse una buena mapeada. Al estilo Picudo Style. Ahora se le entrincó la retaguardia. En los cuartos de final, no sé qué es lo que me pasó. Pues Don Cheto se memorizó unas palabrías por ahí. No big deal. La bome de Guanajuato contra el Rambo en Michoacán. Lo destraza en el escenario al derecho y al revés. Y escribo sobre su toma la frase, así es. El siguiente pase a la semifinal es para... ¡Es para Luis Hernández! Quiero usar mi voto esta noche. Mi voto de confianza es para el Cañangas. Ana Bárbara, quiero decirte que estoy muy agradecido. Y no te voy a dejar abajo. Y hoy se sabrá quién es el más toro. Déjame arreglo mi vestido para recibir a Don Cañangas. ¿Qué nos trae de canción, mi querido Cañangas? Buenas noches. Noches buenas, damas y caballeros. Traigo una canción de reggaetón dedicado para el fanfarrón de Dano Tron. Así es. Señor Cañangas, a ver, a ver, a ver, a ver. Esa camisa es mía también. Me la puse en la final de la temporada pasada. Tienen una foto, por favor, de mi camisa esa que trae él. Mire. Señor Cañangas, usted, ¿qué onda? Ya van dos que me roban. ¿Qué onda con usted, compa? Está stalkeando, Don Cheto. Donde yo vivo, vivo como a dos cuadras de una wood wheel. Y pues regularmente paso por allí. Y pues a mí me gustó. Y como usted puede ver, pues a mí siento que me queda más o menos. Sí, se le ve mejor. Ahí está. Está bien, se le ve mejor a él. Ok, para él está bien. Pero ese no es el punto. ¿Cuál es el? El punto es que el señor miente y aquí llega, se ha de meter allá donde yo las tengo guardadas. ¿Cómo cree? Y se ha de robar. ¿A usted le gusta que, como que se le antoja que yo le repita mucho las cosas? Pero lo que se está preguntando, ya lo dije antes. ¿Aprendió usted ya a rimar? ¿O va a ir nada más tirando palabras al aire, así, en conexas? Sí, ya aprendí a rimar. Siempre ha rimado y pues ahora ando rimando y lo hago para que... Ya, Don Cañangas, mejor ya me diga nada. Yo sienta el contrapeso. Sí, claro. Yo, fiel a mi estilo, a lo que la gente espera de mí, yo quisiera ponerle fuera antes de que... No, déjate, Pepe. ¡Fuera! No seas así, porque todos merecemos una oportunidad. Don Cañangas, es mi opinión sobre usted, no me importa lo que haga, Don Cañangas. Ese fuera me va a hacer que cambie de posición, de paramiento. Pero, pues, el picudo estalló, se va a ver simplemente más. Así es, no lo va a parar, Pepe Garza. ¿Tienes talento? Así es, mucho talento. Hey, Dano, escúchame bien. A Paquita, la del barrio, pareces por tu color. Pero a la Esther Gordillo, pareces en lo bellón. Estás tan federicano, que a mí hasta me das horror. Te aportas tú a mi gente, reportas al por mayor. Tú no eres el que los llevas, pero eres deportador. Abusas con tu poder, porque eres abusador. Te agarre allá por la selva, con el destornillador. Te haría que en 20Q pidieras hasta perdón. Eres un hijo de sushi, Dano Trump. Hierro por la 500. ¡Qué acción!